Aquí está lo de Silvia de Rugama, que decía, oigan, ¿qué caso? Le acaba de perdonar de alguna manera a Rubén Cerda, después de que pierde a su esposa, por lo menos una tregua, ¿no?, en relación a esta casa que está en el fijo. Sí, ella nos comentó justamente que estaba tomando a don Rubén Cerda y a Marilena Saldaña, que es quien le vende esta casa a Rubén Cerda como terceros en discordia, que quiere decir que ellos fueron víctimas de alguien más que les vendió de manera ilegal esa casa, ¿no? Pero también firmó un convenio que nosotros presentamos aquí con Sergio Sendel por toda esta cuestión que ella lo había involucrado en la recuperación de otros predios que dice que le heredó su papá. Bueno, pues Silvia nos dijo que Jorge Reynoso, su hermano, está muy molesto a raíz de estos acuerdos que ella ha tenido y ha hecho, y esto fue lo que le hizo, esto lo denunció ella ante las autoridades. Silvia de Rugama vivió un verdadero viacrucis el pasado miércoles al intentar interponer una denuncia por violencia y amenazas en contra de su propio hermano Jorge Reynoso, quien, según afirma, mandó impedir que recuperara una bodega en la colonia Héroes de Padierna, al sur de la Ciudad de México. Silvia asegura que dicha propiedad también forma parte de la más hereditaria de su padre, que ella está intentando recuperar. ¿Cuáles serán los cargos? Amenazas y extorsión. Es que mi hermano Jorge, Jorge Reynoso, desde agosto ha ejercido todo tipo de presión, de amenazas. Silvia asegura que Jorge Reynoso está enojado luego de que ella decidió ya no reclamar la casa que habita el actor Rubén Cerda. Me acusó de vendida, me acusó de que me dejó odios con una punta de vulgaridades, diciéndome que por qué regalaba las cosas que no eran mías. Yo ni siquiera he regalado nada, simplemente de una tregua. El señor Cerda, ahora que ya falleció su esposa, pero en el principio de todo esto, estaba pasando por un mal momento. Respecto a la bodega, esto es lo que sucedió, según su relato. Yo había recuperado una bodega, la puse a la venta y miembros de la seguridad ciudadana de la Ciudad de México, yo no quiero aseverar, pero sí tengo el presentimiento que están coaludidos con mi hermano. Me han amenazado, me han extorsionado. Por cierto que Silvia no pudo presentar su denuncia en la Fiscalía General de la República, sino que fue remitida a la Fiscalía Antisecuestros. ¿Y por qué la Fiscalía Antisecuestros, Silvia? Bueno, porque la amenaza de Jorge es de que me va a secuestrar, de que me va a matar, de que me va a destruir. Pero en la Fiscalía Antisecuestros tampoco le dieron cabida a su reclamo. Me dijeron así, tácita y claramente, mientras no la secuestren, mientras no la priven ilegalmente su libertad, no podemos hacer nada. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. ¿Cómo es posible que un hermano vaya a amenazar a la hermana con una situación tan tremenda? Ya ves cómo es esto de la vida. Es lo que dice ella. Que por cierto, el otro día, Sergio Centen nos hizo llegar el original del convenio que nosotros presentamos aquí hace unos días, que firmó con Silvia de Rugama, que es justamente para deslindarlo de cualquier responsabilidad. En toda la búsqueda de estos predios. No sé cómo están los hermanos. No, los hermanos no están en este convenio. Esto fue con Sergio, porque tal vez se hizo ahí, ya no tenía nada que ver. Sí, 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 ella acordó no mencionarlo más, como responsable de este despojo, de estas propiedades. Y bueno, pues aquí está el convenio. Gracias, Sergio, por enviarlo. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar.